Primera llave. Interpreta la Biblia literalmente. Interpretar la Biblia literalmente es interpretar sus palabras y párrafos en su sentido natural, normal, y ordinario. La Real Academia lo define así. Conforme a la letra del texto, o al sentido exacto y propio, y no lato ni figurado, de las palabras empleadas en él. El significado literal de un pasaje es sentido preciso del lenguaje utilizado por el autor de acuerdo con las normas de gramática. Debemos interpretar un pasaje literalmente a menos que el sentido literal no tenga sentido. Si el sentido literal tiene buen sentido, no busques otro sentido, a no ser que resulte sin sentido. Tu método de leer la Biblia debe ser similar al método que empleas al leer el diario, es decir, tratar de entender las palabras y los conceptos de acuerdo con su sentido ordinario y natural. Cuando uno comienza a interpretar la Biblia sin el fundamento literal, eso resulta en el error de espiritualizar el pasaje. La espiritualización es un peligro que resulta por buscar los sentidos escondidos del texto bíblico. Dios nos ha revelado su voluntad en una manera directa y sencilla, no en lenguaje oculto y confuso. Dios nos dio las Escrituras para hacernos entender su voluntad, no para esconderla. Ahora te toca practicar la primera llave para abrir nuestro entendimiento de la Biblia. ¿Cuál es el sentido literal de Isaías 11, 6? Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Tiene buen sentido el sentido literal? ¿Necesitas buscar otro sentido? ¿Cuál es el sentido literal de, Mateo 25, 31, 33? 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Tiene buen sentido el sentido literal? ¿Necesitas buscar otro sentido? Hasta una figura lingüística tiene un sentido literal dentro de su contexto cultural. Cuando uno proclama, tus palabras me causan dolor en el corazón, el sentido literal no es que las palabras causaron un ataque cardíaco, sino que las palabras causaron tristeza profunda. Le, Hebreos 12, 1. Puestos los ojos en Jesús. 12 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora identifica los tipos de interpretación. A. Literal. B. Espiritualizada. C. Figura D. Literal sin sentido. 1. Las lágrimas son el sudor espiritual que demuestran perseverancia. 2. Es bueno que el cristiano mantenga un buen estado físico. 3. La vida cristiana requiere de disciplina y perseverancia. 4. El pecado impide el verdadero éxito. 5. El campeón olímpico gana porque se ha despojado del pecado. 6. El Hijo de Dios debe disciplinarse para despojarse del pecado. Estudia y practica. Próximo video. Llave 2.